Y aquí vamos en rumbo a la casa por la Maple, que hermoso se mira la carretera de Bérez. Tan bello que es nuestro mundo, y tan mal que la tratamos. Vamos por la Maple en rumbo hacia el centro de Omaha, Nebraska, al downtown. Venimos de comer China Buffet de las 147 y Maple. Vamos aquí en dirección de Champions Room, Omaha, Nebraska. Y a la misma vez aprovechamos a echarnos un video con este hermoso paisaje que se ve en los cielos. Y así vamos a disfrutar de la vida. Vamos a mirar como la toalla. Oh no, es en el parabrisas que va una piedrita como una mancha. Dicen por ahí, después del globo que apareció en el cielo, ya toda la gente ve, ¿cómo se llama? Más globos. Igual aquel que dice que siguió un globo o un auto, ¿cómo se llama? Un platillo volador por más de dos kilómetros. Y era una mancha que andaba en el parabrisas. Bueno pues señores, miren, aquí les vamos mostrando los bellos paisajes de Omaha, Nebraska, yendo para el downtown. Y pues, nada, aquí vamos a pasar por un day que estamos acá, 120 Maple. Y así se ve ahí para allá, miren, hermoso. Para los que quieran venir a hacer un paseo en Omaha, Nebraska, aquí estamos. Aquí les estamos mostrando para que vean como este bonito. Sí, Omaha, Nebraska. Bueno, voy a pausar el video y vamos a hacer un lazo de videos para que vean de todo Omaha, Nebraska. Y nosotros vamos para ahí. Así es que que tengan un feliz día. ¡Feliz día! ¡Feliz día!